En la unidad educativa México, en el curso segundo de primaria, se encuentra la maestra María Carvajal Coronel dictando clases como todos los días. María, ¿cómo decías? Bajita. Bajita. Ahí es el grupo, José. ¿Cómo es la palabra? Pequenita. En esta oportunidad, con mucha paciencia enseña a los más de 20 niños el uso del adjetivo calificativo. ¿Cómo será la regla? Flexivo. ¿Ya? ¿Ahí? ¿Ya? ¿Está marido? ¿Está marido? ¿Este es el grupo? ¡Ya! ¡Ya! Ser maestra, dice ella, es una profesión que llena de satisfacción. Pero se necesita paciencia y perseverancia con cada uno de sus estudiantes. Porque con el tiempo y el acercamiento de sus niños, la maestra se convierte en la segunda madre de familia. He decidido por esta vocación y trabajo con los niños. Y cuando se les va explicando, ellos también logran entender. Sé que son pequeños, también son algunas veces traviesos. Pero a medida en ese proceso de educación que uno le va formando, hablando, ellos también van entendiendo y a la final van cambiando. Conoce las aspiraciones de sus estudiantes, sus capacidades, sus limitaciones e incluso el sentimiento que los deja tristes. Algo que en casa pasó desapercibido. Pero, lastima al niño. Lloran por sus animales, ¿no? Habían sabido tener gatitos, perritos, en donde fallecen y entonces ellos también se ponen tristes. Y donde refleja eso es en su rostro. Porque cada día que vienen, yo les voy observando, ¿no? Entonces, vienen con la carita triste y les pregunto, ¿qué es lo que ha pasado? Es que, profe, ha fallecido. Yo me asusto, digo, ¿quién ha fallecido? No, mi gatito ha fallecido, profe, por eso estoy un poco triste. Pero voy a hacer la tarea. La maestra María dice que el trabajo no concluye en esta aula. O cuando toca el timbre de salida. Si no se requiere tiempo extra para hacer seguimiento a las notas. O ayudar a los estudiantes que pasan por alguna dificultad. Maestros, no tenemos un trabajo pesado, de que ganamos de lo fácil, ¿no? Pero a veces yo quisiera prestarles nuestros zapatos para que vean cómo es el esfuerzo de cada maestro. Cada maestro da su entrega, da todo lo mejor de él para que sus niños aprendan, ¿no? Bueno, nosotros, en cada niño o niña, vamos viendo de qué manera les podemos ayudar. En este curso, por ejemplo, hay algunos niños que tienen dificultad en escribir y en leer también. Entonces tengo que irme dedicando a ellos. Si la satisfacción de ser maestra llena los resultados alcanzados por sus propios estudiantes, que se han convertido como sus hijos, existe una limitación. Los padres de familia de los pequeños, muchas veces, quieren tener mayor autoridad en la educación. Los padres de familia se ingresan a los cursos y quiere decirle al profesor qué debe llevar y qué no debe llevar. Y eso ya no le corresponde al padre de familia porque aquí los profesores ya van a enmarcar la parte pedagógica, ¿no? Y ellos dicen, no profesor, eso usted no debería avanzar con los niños, por ejemplo. No, usted no debería llevar la suma. ¿Por qué? Porque ya ellos van también dando sus ideas, pero no es lo correcto. La maestra tiene el don de transmitir el conocimiento a sus pequeños. Este 6 de julio, los pequeños reconocieron esta dedicación de su maestra. Dejaron en el escritorio de su profesora querida, tarjetas con dedicatorias elaboradas por ellos y ellas mismas. He hecho un dibujo y dice, este es profe para ti de Candy. ¿Qué se llama tu maestra? María. María. ¿Cómo es tu profesora María? Es con cabello largo y con pantalón. ¿Y qué te enseña la profesora Karina? Me enseña las cestas y sumas. ¡Felicidades, profesora Karina! ¡Felicidades, profesora Karina! ¡Felicidades, profesora Karina! ¡Felicidades, profesora Karina! ¡Gracias, mis amores! ¡Gracias! ¡Gracias!